Como cada sábado estamos estudiando la palabra y pues estamos en el Evangelio de Mateo, ya llegamos como diríamos a esta parte ya madura del libro, ya estamos conociendo estos últimos prácticamente momentos o estos últimos días del Mesías dentro de su obra que vendría a ser aquí en la tierra y pues llegamos a esta situación en la que él está ya preparándose pero sobre todo preparando a sus discípulos para lo que sigue, que es efectivamente que tiene que morir, que tiene que padecer pero que también habría de resucitar y me quedó muy presente esta situación de que varias veces, varias veces Yeshua les repitió que iba a morir y que iba a ser entregado en manos de pecadores, o sea les fue dando incluso hasta detalles, dándoles no entender de manera literal y clara que iba a morir y aunque se los dijo muchas veces y como dicen parece que les entró por un oído y les salió por el otro porque en el momento todo mundo se olvidó de todo y les digo que es la constante que nos pasa a todos en la vida y es que generalmente recordamos o nos quedamos lo que realmente nos conviene y queremos, o sea lo que nos hace sentir más cómodos, de ahí por ejemplo en el marketing que el precio 9.99, entonces mi hijo se me dice ¿por qué no le ponen 10? o sea como de ¿a poco le va a dar un centavo de cambio? y le digo bueno pues dile a la cajera, a ver, y ya pues da pena, pues dice pues no, obvio que no, pues sí, le digo no, o sea le digo es que eso es, pues es parte de la mercadotecnia, que el cerebro trata de encontrarse en el lugar más cómodo posible y como es, aunque parezca ridículo pero es mejor pagar 9.99 que 10 aunque no me den el cambio, o sea siento que es menos, es menos y sí es menos literalmente, 9.99 es menos que 10, entonces mi cerebro dice me quedo con el nuevo 99 aunque no me den el centavo de cambio pero yo pagué 9.99, pues dices bueno, ok, está bien, pues así quédate, por eso funciona, por eso funciona el marketing y por eso es así ciertas cosas pero así funciona nuestro cerebro en general diciendo bueno pues si de lo que yo estoy viendo y de lo que yo quiero es que el Mesías reine y gobierne y estoy viviendo una situación tan difícil con los romanos que todas las profecías nos apuntan a ese nuevo reino donde justamente el enviado de Dios va a gobernar, pues yo me quedo con eso, eso yo lo abrazo y a eso yo me aferro y aunque pase lo que pase, pues prefiero morir casi casi creyendo eso y de repente viene la dura realidad y pues es como una sacudida y a todos nos ha tocado y nos tocará vivir momentos así y ni modo, pues qué podemos hacer. Entonces bueno, en esa preparación y en esta parte Yeshua deja Galilea que es el norte de Israel y ya se traslada hacia el sur, dice que hacia el otro lado del río Jordán y estando ahí llegan con una pregunta de las más filosas que se puede encontrar una persona y es el tema del divorcio, pero personalmente también aprendí mucho ahora que estudiamos esto porque yo también tenía un poco de conflicto con este pasaje, se los confieso personalmente, no me sentía cómodo con la respuesta que daba Yeshua porque nada más quiero tomarme tres minutos más de esto pero le preguntan, o sea, si es lícito darle carta de divorcio y él dice no, o sea, pues el plan de Dios es que un hombre y una mujer se unen, son una sola carne, por tanto no debería de divorciarse. Dice, ah, si no debería, entonces para qué, para qué permite el divorcio, o sea, para que esté escrito, déle carta de divorcio, entonces Yeshua como que una vez más vuelve a la idea de decir pues es que no se trata de pensar qué opciones tienes de divorciarte, o sea, porque esa es la pregunta sobre lo que basa en la tentación, porque dice que fueron para tentarle, pero la pregunta no es en sí una tentación, si tú lo ves es una pregunta de Torah, ¿es lícito al hombre divorciar a su mujer por cualquier causa? O sea, pues por el hecho no, ¿cómo crees? O sea, bueno, entonces decíamos que la polémica de esto sí se basa en la Torah, o sea, sí se basa en la ley de Moisés, en Deuteronomio 24, ahí dice que si un hombre encontrar a una mujer, alguna cosa, pues como le dice ahí, como la palabra es como impropia, impropia, herbaz, la palabra que significa como indecente, le ponen ahí en español, indecente, pero la palabra implica una cuestión de infidelidad, de adulterio, una cuestión que tiene connotación con las cuestiones sexuales incluso, porque la palabra se traduce como desnudez y cuestiones así en otros lugares, entonces dice, bueno, o sea, si es una situación así, sí, y eso no lo inventa Yeshua, sino eso ya estaba establecido por esta escuela del rabino llamado Shamay y dijo, no, o sea, lo que dice Deuteronomio 24 suena muy abierto, como dice, si le encuentra algo indecente, divorcia, o sea, la puede divorciar. Y entonces, pues muchos de los que seguían la otra interpretación de Gilel, era que si les quemaba la sopa a la mujer, que si le faltaba el respeto al esposo en público, que si le hablaba mal a su mamá, o sea, también, por ejemplo, las faltas de respeto a la suegra, también era el motivo de divorcio, o sea, había así un montón de causas por las que el hombre podía divorciar a la mujer, sólo el hombre divorciaba, la mujer no divorciaba, o sea, por ejemplo, imagínense, entonces era, pues todavía más complicado para la mujer la situación de por sí y luego, además, tampoco podía, salvo raras excepciones, no decir que no, pero sí. Entonces, bajo esa idea es que le preguntan a Yeshua, ah, bueno, o sea, sí se puede divorciar por cualquier cosa, ¿no? Y dijo, a ver, no, no, espérame, o sea, la idea que tiene Yeshua detrás de todo esto es, pues no se trata de pensar cuáles son las opciones que tengo para divorciarme, porque si tú te casas pensando en eso, ya casi estás arruinando tu matrimonio antes de que empiece. Más bien es, ¿y cómo le puedo hacer para conservar mi matrimonio, no? O sea, podríamos ver la pregunta totalmente al revés, oye, ¿y cómo le hago para salvar mi matrimonio? ¿Y qué curso tomo? ¿Cómo le hago? ¿Qué leo? ¿Cómo le hago? Pero si más bien me acerco bajo la perspectiva es de, ¿y cómo me puedo divorciar? Divorciar, dices, pues no, amigo, o sea, no era así en el original. O sea, la idea y el plan de Dios, si lo que tú buscas es hacer la voluntad de Dios, que era de lo que se jactaban los fariseos de muy guardadores de Torá, pues entonces, pues va, guárdala, pero guárdala desde el principio. Entonces, ¿qué fue primero, Adán o Moisés? Pues es obvio, ¿no? Adán es el padre de todos. Entonces, Adán y Eva no se divorciaron con todo y el bronconón que se han de haber echado, ¿no? ¿Qué digo? Pues yo creo que sí se nos esbronca o no. Pues después de semejante problema en el que se metieron, pues es que, digo, ahora ya sé que el chiste dice, ¿por qué no se divorciaron? Pues porque no había con quién casarse, ¿no? Porque decían, pues es que si no, pero aún así, pues yo creo que salieron adelante. Entonces, como que todo lo que está escrito y como lo explicaba Yeshua, sí tiene un porqué, o sea, sí tiene mucho sentido. Entonces, ok, Moisés dice, bueno, y lo mismo dice Yeshua, ok, o sea, Moisés sí es cierto, sí permite el divorcio, pero la razón es porque hay una dureza de corazón, ya sea o porque engañaste a tu pareja, o sea, por alguna situación así, o porque no puedes perdonar o por cuestiones de esa naturaleza, pero como que diciendo, bueno, Dios da esa oportunidad o Dios da ese chance porque conoce el corazón del hombre. Entonces, a veces Dios asume o sabe lo que el hombre va a hacer y mejor prevé antes de que eso llegue. Es decir, puse un ejemplo, ¿se acuerdan? De que si un hombre tuviera dos mujeres y ahí está escrito en la Torah, o sea, si dice, si un hombre toma a otra mujer por esposa, a la primera no le debe de quitar el esto y esto y esto y esto, entonces, ¿eh? Entonces sí puedo tener de a dos. Ahí dice, o sea, ahí dice en la Biblia. Y dices, bueno, o sea, por la dureza del corazón, Dios sabía que de todos modos el hombre lo iba a hacer, pero no quiere decir que te esté diciendo, ve y hazlo. O sea, esa es la cuestión cuando vemos la Biblia y tenemos que verla, pues yo digo que con esa madurez, o sea, con esas ganas de querer hacer la voluntad de Dios y no la mía. Si yo nada más estoy buscando versículos para justificar mi comportamiento o lo que realmente en mi corazón quiero hacer o mi propia voluntad, pues voy a encontrar lo que se me dé la gana, o sea, voy a encontrar lo que sea, lo que sea. Así, lo que tú quieres encontrar, para lo que tú quieras hacer, en la Biblia lo puedes hallar. ¿Quieres riqueza? Pues hay maneras de sacar riqueza de ahí. ¿Quieres mujeres? Pues también hay manera de justificar tener mujeres. Y quieres ser lo que sea, pues también, o sea, hay muchas maneras de buscarle la vuelta o darle la vuelta a la Biblia y encontrarle ahí mismo para hacer lo que se nos dé la gana. Pero eso no significa que realmente queramos hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues en este caso la idea de Yeshua es que el divorcio debe verse como la última opción, ¿no? Ante los problemas, aunque sí, o sea, es cierto, y a veces hay momentos en que son necesarios y es tal vez hasta incluso la mejor decisión en ese momento cuando no hay otra cosa que hacer, cuando no hay otra situación que hacer. Pero no debe de ser el plan, o sea, no debe de ser lo que esté en nuestra mente, ¿no? Constantemente. Y por eso es que los discípulos le contestan de una manera así como muy espontánea y natural, así de, no, pues mejor, si esa es la condición del hombre con la mujer, mejor no nos casamos. Así como que le salió del alma, ¿no? Así es así muy natural. O sea, si está de fuerte, de que no me puedo divorciar por cualquiera, no, pues mejor no. Dijo, bueno, pues sí, no todos son capaces. O sea, hay que entender que no es para todos, tal vez. O sea, hay quien decide guardarse o mantenerse, pues sí, en una soltería y es un desafío, por supuesto, hoy en día y hoy más que antes, porque hoy estamos expuestos ciertamente a más tentaciones y a más situaciones que compromete nuestra santidad con Dios. De ahí el que no era una casualidad que se casaban jóvenes, ¿verdad? O sea, no era nada más así como de, pues qué hago, qué hago, no hay universidad en este tiempo, pues cásense, ¿no? O sea, no era sólo por eso, es porque, pues también las hormonas juegan parte, ¿no? De todo lo que somos y hacemos. Y el mismo apóstol Pablo lo dijo, a ver, no todos pueden, o sea, no se hagan los valientes, o sea, es mejor casarse que estarse quemando, o sea, para qué estarle sufriendo, en pocas palabras. O sea, no es un… Casarse no es una cuestión de debilidad, no es qué es mejor, sino más bien es qué es para ti. ¿Qué es para ti? Y entonces, bueno, pues en base a lo que es mejor para ti está bien. Hay personas que también, o sea, ya por situaciones de la vida, a lo mejor lo que les conviene es quedarse solas. Bueno, solas son a feo, ¿no? Más bien solteros, ¿no? Porque soltero no significa solo, ¿ok? O sea, les conviene a lo mejor estar en un tiempo de soltería. Y a lo mejor después de años o a lo mejor después de tiempo, sí hay esa oportunidad, digámoslo así otra vez, ¿no? Pero no es así de a buenas y a primeras, vámonos, o sea, con el primero que caiga, ¿no? Bueno, pues vamos entonces al versículo 13, después de estas controversias sobre el divorcio y matrimonio. Y decía yo entonces que lo que me cambió a mí en el estudiar este pasaje, esta perspectiva, es de no partas de la idea, es de pues qué opciones son de divorcio, ¿no? O sea, como no vistas así, sino más bien el plan de Dios es más bien qué opciones tienes para salvar tu matrimonio. Y bueno, vamos al versículo 13, donde continúa este relato y dice Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos les reprendieron. Pero Yeshua dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bueno, pues fíjense que podríamos decirlo, si lo vemos en el contexto, si nos imaginamos, de pronto sentimos que qué inoportuno momento y seguramente así lo vieron los discípulos. Recordemos un poco la cultura de aquellos días, los niños francamente no eran como muy considerados, ya leímos unos ejemplos en el libro de números que bueno, por cuestiones hasta que se acuerdan monetarias, se acuerdan del valor que se daba así, incluso el de un bebé valía menos, era diez veces menos que el de un joven, de un varón adulto. Entonces, pues sí, no es una cuestión peyorativa nada más, es una cuestión cultural, era una cuestión de aquellos días y no de hace mucho. O sea, a mí mi papá me platica que los abuelos así eran, o sea, como que de, a ver niño tú vete para allá, ahorita esto es una conversación de adultos, usted no está yendo aquí, para afuera, sáquese aquí. Entonces, pues qué pasa, o sea, están hablando del divorcio y que si del adulterio y que si de la infidelidad y que si gila el interpreta de eso y de repente llegan los niños con los niños, así que sáquese de aquí los niños, o sea, no inventen. Estamos acá hablando de las cosas más relevantes de la vida, entonces llegan estos hombres diciendo y cómo me puedo divorciar, casi casi dame opciones y llegan aquí los niños a importunar, sáquese de aquí. Entonces, de por sí, pues recordemos, Yeshua andaba mayormente con hombres, o sea, sus discípulos, por lo menos doce le acompañaban y pues a veces los hombres somos menos pacientes con el tema de los niños, o sea, como que si tú te asomas en cualquier congregación y quiénes son los encargados de los niños, generalmente, ¿quiénes son? Las mujeres, pero qué fuerte sonó desde aquí, ¿verdad? Se escuchó hasta en el micrófono. ¡Las mujeres! Somos las encargadas de la... Entonces, no debería de ser, la verdad es que no debería de ser, pero bueno, esa es la realidad también de nuestra vida, de nuestra situación y bueno, pues aquí el punto es que estos discípulos ven a su rabino con temas más importantes y urgentes que andar atendiendo de bendecir a los niños, ¿no? Entonces, Yeshua, una vez más, yo creo que como que rompe ciertos moldes, ciertos paradigmas, diciendo, no, 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 a ver, espérame, o sea, ¿tú quién eres? O sea, ¿tú no eres cadenero? O sea, dejen que ellos vengan, o sea, ¿cuál es el inconveniente? Entonces, también me llama la atención que aún dentro de toda esta cuestión que se manejaba de gente, pues los niños andaban con los adultos y los acompañaban y iban y venían y bueno, pues era como que parte, ¿no? de ese, como que no se rompía, ¿no? en ese sentido la familia. Hoy siento que hemos hecho mucho eso, como que hemos abusado demasiado esta cuestión de que los niños por un lado, otros por acá, los chavos ya en su onda, o sea, como que pues ya cada quien, aún en la misma casa, ¿no? Están como que cada quien en su mundo y en su vida y son como dos, tres islas en el mismo hogar y ya, nada más ahí. Y no debería de ser, de hecho, por eso se aconseja que, lo leí en un libro, que en las comidas, por ejemplo, familiares, no digan, ah, sí, la mesa de los niños como por allá y los otros los otros por acá, sino como que, bueno, pues hay que ver cómo integrarlos a la dinámica familiar y si hay un tema que realmente requiera que a lo mejor, bueno, también estoy de acuerdo que hay situaciones que un niño no puede o no debe escuchar, pero en términos generales, si es una reunión familiar, por ejemplo, pues deberíamos de poder hablar temas, ¿por qué no vamos a poder hablar de ciertos temas? O sea, ¿cuál es el problema, no? Incluso, bien, la Biblia es muy directa, por ejemplo, en las cuestiones sexuales. El primer libro que leía un niño, ¿saben cuál era el primer libro que leía de la Biblia a un niño? Levítico, el libro de Levítico. Y bueno, si nada, se quiere dar color de cómo está, así, algunas cosas, léete el capítulo 18 y está así de puras relaciones sexuales prohibidas. Que prohibido con la tía, prohibido con la prima, prohibido con la tía, prohibido, 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 ¿no? Y cuando estudié con mis hijos ese libro, y así de, oye, pues prohibido con un montón, le digo, pues está prohibido, porque eso limita también con qué personas te podías casar ya. O sea, Dios dijo, con estos sí, con estos no. Y así cuestiones así, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ahí estaba. O sea, como que nosotros nos sonrojamos porque tenemos una perspectiva también equivocada de la sexualidad. Y la Biblia, no hay un tema tabú. O sea, no hay nada que tenga ni letras más chicas, ni que diga, este libro no se lea más que en compañía de un adulto. O sea, no, o sea, estaba ahí. O sea, léanlo, estúdienlo. Eso era lo primero que memorizaban. Entonces, pues muy diferente. Pero bueno, en este sentido práctico de acercarse, pues se los impiden. Y fíjense un detalle sobre este pasaje. Dice que querían presentar a los niños para que pusieran las manos sobre ellos. Las manos se considera que son como el instrumento por donde fluyen las bendiciones. Las manos son como el canal por donde de cierta manera fluyen las bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan de alguien que bendijo así, poniendo manos? Jacob es uno de los casos, pues yo creo que más claros de todos, cuando bendice a los nietos, que no eran unos bebés, por cierto, porque acá siempre los dibujos eran unos chiquilines, y eran unos jóvenes. Pero bueno, el caso es que la práctica de poner las manos sobre la cabeza era una práctica así ancestral. Y Isaac, cuando bendice a Jacob, le dice, acércate hijo mío y déjame olerte y déjame así. O sea, era una cuestión así afectiva y de contacto. Entonces, las manos no son para golpear a los niños. Son para bendecirlos. De ahí, hay detrás toda una idea de que por eso no se debe de usar las manos para corregir, así que todo un bofetón o que todo un nalgada, así así. Porque no es lo adecuado. Entonces, mejor usar un objeto neutral para corregir en estos casos, pero no las manos. Y aquí reitero algo que es importante en la escritura y es el contacto físico. El contacto físico con los hijos también es importante. Yo decía hace un ratito que a lo mejor a nuestros padres o nosotros mismos, nuestros abuelos, no había estas como parte, pues yo creo que en muchos hogares no existía más que a lo mejor en Navidad o no sé si en Año Nuevo o en sus cumpleaños, les daban ahí su abracito y vámonos. Pero no era lo normal, no era lo general. Y en general los hombres, los varones, pues tampoco solemos ser a lo mejor muchos, tal vez muy cariñosos o muy afectuosos o nos tocaron o a lo mejor a algunos les tocaron padres distantes en cuanto al contacto físico, no digo a lo mejor lo demás, pero a lo mejor el contacto físico sí. Y entonces, pues se crece con eso y eso se queda, se queda como que ese molde de, pues no, como que los niños no lloran y esto no. Y entonces, se va haciendo esta distancia física y yo creo que se convierte en una distancia emocional y Yeshua al hacer esto, que era una práctica de aquellos días, pues una vez más rompe estos paradigmas y nos invita a que nosotros lo hagamos también. Yo te digo, pues ten contacto físico con tu hijo, aunque esté grandote, lo puedes abrazar, lo puedes besar, bueno, no en público, si se avergüenza, porque pues tampoco, no hay, sale de la prepa así de vengase bebé, no así de vengase chiquitín, ahí en redes sociales, no así de mi bebé chiquilín, no sé qué, no así de en el Facebook, así de ay mamá no me, no, con mi nene chiquito consentido, bueno, a lo mejor también hay que encontrar el momento, pero no perderlo, por eso hay una práctica muy linda en Shabbat, que hacemos todos los viernes en la noche, durante la celebración del Shabbat, durante la cena del Shabbat, es que, pues tenemoslo así, casi, casi como programado, como parte de la cena de Shabbat, es bendecirlos, leer, leer el pasaje de números, capítulos 6 y yo creo que eso fue lo que hizo Yeshua, yo me inclino a pensar, porque dijo, ¿cómo los bendijo? o sea, ¿qué les dijo? o ¿qué hizo? entonces bueno, pudo haber orado por ellos o les pudo haber recitado la bendición sacerdotal que está en números capítulos 6, que también era una costumbre, que los sacerdotes, acuérdense que todos los días se alían al atrio, se ponían una escalinata y extendían sus manos como manera de acercarse, porque bueno, pues no podían abrazar a todos, yo creo, pero entonces la gente se paraba delante de ellos, así se paraban todos así y los sacerdotes extendían sus manos, dicen que hacían la letra Shin, así como Mr. Spoke y recitaban la bendición sacerdotal y ya la gente se iba así, sentía ese contacto, esa bendición, entonces en Shabbat pues es una costumbre bendecir a los hijos, poner las manos sobre sus cabezas o sobre los hombros y recitar esa bendición y yo les aseguro que aunque sean unos grandulonones, se los van a agradecer, o sea, ellos van a recordar y apreciar eso. Yo un día les pregunté a mis hijos que cuál era su parte favorita de todo lo del sed y dice, cuando nos bendicen, eso es lo que más les gusta y pues me llamó la atención porque no me imaginé, yo pensé que el pan o algo así, pero dice, no, lo que más nos gusta es esa parte, entonces, pues yo te digo a ti que a lo mejor no te tocó el papá más cariñoso y afectuoso, pero hazlo, hazlo por tus hijos, o sea, hazlo por las demás generaciones, acércate a ellos, abrázalos, cárgalos, bésalos, o bueno, lo que se pueda, pero no pierdas ese contacto con ellos, no tomemos esta actitud como de discípulo que siente que hay cosas más importantes, sí hay cosas siempre que estamos haciendo, pero siempre date ese tiempo para bendecir a tus niños y por otro lado, les dice Yeshua, no, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, es decir, como que hubiera algo en los niños que por sí mismos, pues quisieran, no, no todos, pero muchos niños y yo me atrevo a decir que la mayoría son totalmente abiertos a, pues a las cosas de Dios, entonces, yo creo que esa es nuestra responsabilidad, o sea, nuestra responsabilidad es llevar a nuestros hijos delante del Mesías, no sólo orar por ellos, o sea, sino realmente acercarlos a Él, porque pues ellos no van a, pues a veces, no sé, a conectarse al estudio automáticamente o abrir sus Biblias por sí mismos, pero uno tiene que inducirlos, digamos que en ese caminar, yo hubiéramos querido muchos, pues que en lugar de habernos comprado toda una colección de Memín Pingüín, mejor todos los, no sé, de los libros de la Biblia o otros cómics, no sé, más apegado a la Biblia, entonces, tenemos nosotros que decidir a veces por ellos, pero el corazón de ellos, yo les aseguro que está muchas veces dispuesto y sólo necesita, pues que los padres o un adulto esté comprometido con ellos para que continúen por ahí, porque qué pasa después, pues ya cuando ya son acá unos grandulones, pues ahora sí queremos, ayúdenme a orar por mi hijo, ahora sí, écheme la mano y ahora sí, mira, ven, te llevo después a desayunar o ver qué hacemos o lo que sea, pues ya está más difícil, ya está más difícil, ya está más complicado, porque si no lo hacemos a hoy, que está en esta edad, también, ¿de dónde van a aprender? o sea, ¿cómo queremos que crezcan en su fe? Entonces, pensémoslo, evaluémoslo, yo considero que es, pues la mejor inversión que podemos hacer por un niño, es llevarlo a los pies del Mesías, instruirlo y a lo mejor no necesitamos ser los mejores padres del mundo, pero sí por lo menos tener ese compromiso con Dios y cuando nos acercamos, lo acercamos a Él, y en este caso a veces hay que ser un poquito más firmes porque les digo, a lo mejor muchos niños sí, pero ya llegan a ciertas edades en que no van a querer y es bien difícil porque a veces te dicen, ya tiene 16, ¿yo qué voy a decidir por el ego? Pues ya tiene 20, menos, ya tiene 23, menos, ya tiene 30, no, pues ya qué voy a decirle, pues sí, efectivamente, tienes toda la razón, entonces, este, ay, es complicado y bueno, finalmente dice Yeshúa aquí que de ellos es el reino de los cielos, no es así como que sean literal los dueños de las llaves, pero es esta idea asociada a la, pues a la humildad, a la sencillez que tiene un niño, que no buscan un estatus social o de poder o no es una cuestión que por apellido, digan, pues cómo está ese apellido tal o tal, o sea, son inherentemente humildes, sencillos, buscan, no, de las cosas del eterno o tienen esta sensibilidad espiritual, yo leí un libro hace poco donde decía que cuando a un niño a los cinco años los papás son afectuosos y cariñosos, en ese estudio que se siguió durante 30 años, evaluaron que los adultos que eran más empáticos eran aquellos que el padre se había involucrado directamente con el niño, o sea, que había sido una persona pues obviamente activa, cercana, que se había involucrado en su educación, entonces bueno, pues se me hizo muy relevante, porque bueno, pues no sabía que se podía como medir o cuantificar estas cuestiones, pero en esta investigación así se hizo y se planteó con miles de niños de aquellos días a los cinco años y después a los 35 aproximadamente, entonces órale, dices cuánto impacta lo que hagamos por nuestros hijos y cuánto puede impactar pues lo que se plante como una semilla, entonces yo sé que algunos tuvieron esta bendición de nacer a lo mejor en algún hogar que conocieron la palabra, a lo mejor se apartaron, pero al final del día también les dio la vida para regresarnos y todavía alcanzaron a meter reversa y qué bueno, algunos no, ya nomás llegamos ya y ya ahora búscale de regreso el camino, pero siempre creo que es una inversión, una inversión, una inversión, todo lo que hacemos espiritualmente por ellos y al final ya si lo vemos así en el plano casi mundial, es, yo creo que es como una bendición para el mundo entero, o sea, menos gente en la cárcel, menos divorcios, menos, o sea, tantas cosas negativas que tenemos que tenemos en la vida que creamos en la infancia, que se crearon ahí, pues evitarían por mucho, yo creo que si los gobiernos entendieran el beneficio que implica que un niño aprenda de la palabra de Dios y sea instruido, en lugar de estar invirtiendo en tanto armamento y bueno, en tantas cosas, simplemente, ya saben qué, órale, todos les metemos en las escuelas, en todo, pues les metemos Biblia, les metemos palabra, les metemos ética, moral, no sé, aspectos así, pero pues no, y es triste porque fíjense que ahora muchas de las escuelas, por ejemplo, en las universidades, han cambiado sus planes de estudios como por hacerlos más breves, porque eso es como que es más atractivo, porque es todo más rápido, pero dejaron de lado muchas materias de carácter como moral, como civismo y todo eso así, ética, o sea, todos los aspectos, eso, eso, vámonos, para que eso no sirve, qué flojera, o música, cosas así, porque dicen, eso que no van a ser Beethoven, aquí se van a ser ingenieros o no sé qué, aquí a lo verdadero, lo que sí va a servir para cambiar el mundo y no se dan cuenta de las implicaciones que puede traer esto, entonces, yo sí creo que repercute muchísimo, yo me acuerdo que me tocó a mí en la secundaria de materia que se llamaba higiene mental, hasta el nombre estaba muy curioso, por él les decía, sí, él estaba viendo mi higiene mental, guau, y sí la pasé, bueno, dice el verso 16, dice aquí, fíjense, ahora, de alguna manera como que cambia una vez más el tema y se enfoca otra vez en los adultos y viene un caso que está asociado a la niñez, pero un tema muy interesante, un tema muy interesante, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna, este pasaje que se conoce, creo que le ponen en el joven rico o algo así, sí, joven rico, también se describe en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas y nos da ciertos detalles, básicamente la historia es la misma, ahí en Marcos dice que cuando ya se iba, llegó uno corriendo y que hincó su rodilla delante de él, así como todo un show, yo creo, o sea, como muy sorprendente que de repente está caminando, ya se está yendo y llega este cuate corriendo y se le hinca ahí, dobla la rodilla en tierra y le proclama, así como, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna, entonces, pues qué pregunta, como que si de pronto alguien te abordara y dijera, oye, cómo me salvo, así dime rápido, cómo me puedo ir al cielo, pocas palabras, no tengo mucho tiempo, no todo, pero cómo me puedo ir al cielo, porque yo veo que tú estás muy clavado, pero no hay como algo más rápido, algo más conciso, un curso de dos semanas, coaching, algo rápido, algo que me saque de este programa, entonces, ya sabemos más adelante la historia que dice que era un hombre rico y ese es como que el meollo, del asunto de las riquezas, es como que el punto central, digámoslo así, aunque no es el tema principal, vamos a ver que el tema principal de la historia tiene más que ver con la fe y con nuestras prioridades y el tema del dinero ya lo había abordado Yeshua en el Sermón del Monte como una parte central para integrarse dentro del reino de los cielos, es decir, nuestra relación con el dinero tiene una gran relevancia en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con este tema del reino de los cielos y me gustaría que leyéramos en Mateo 6, 24, solo ese versículo, un comentario que hace Yeshua sobre este tema, bueno, me salté por aquí una pregunta que hicieron sobre cuáles serían los pros y los contras del matrimonio o de la soltería, o en su opinión cuál sería mejor, bueno, pues si quieres mi opinión, pues yo mejor casado, o sea, pues sí, para que no vaya a decirte todo tiene sus pros y sus contras, pues sí, y sería muy largo, o sea, creo que sí sería, sería interesante, a ver si más adelante lo enfocamos, yo no lo veo tanto como que, a ver, los que tengan más pros y los que tengan más contras, yo le digo, es más bien como lo que a cada quien le aplica en particular, por eso dijo Yeshua, hay eunucos que se hicieron eunucos por el reino de los cielos, dice, hay unos, pues que los hombres los hicieron, hay unos que nacieron así, entonces dice, bueno, al que pueda recibir esto, pues que lo reciba, o sea, el que sea capaz de vivir en esa situación, adelante, entonces, no es que es mejor, sino más bien es que te aplica a ti y en el momento de la vida, si dices, tengo 15 años, ¿qué será mejor? le digo, pues sabes qué, creo que sí, mejor espérate un poco más, o sea, como que aguanta un poco más en esa soltería, porque creo que en este momento no es lo mejor para ti el matrimonio, entonces depende, dependería de cada situación, entonces, bueno, Mateo 6, 24, ya estamos ahí todos, también en casa, ya están ahí, es que luego por andar desayunando ni van a la Biblia, ya me di cuenta que andan ahí comiéndose el cereal, o no sé qué, digo, pues esperen tantito, o sea, a ver, ahora sí, Mateo 6, 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas, esto es una ley, es un principio básico que Yeshua establece en nuestra relación con el dinero, vamos a ver los detalles, que no es que el dinero, Dios esté peleado con el dinero, ni que esté mal, ni que sea una cosa así en sí misma inmunda, no es por ahí, pero esto es una realidad que no podemos olvidar, no podemos servir en un momento dado a dos amos, o sea, llega un momento en que se va a cruzar ese camino y vas a tener que tomar uno de los dos, ¿sí? Y bueno, pues esta historia está relacionada con esas decisiones en ciertos momentos de la vida, entonces, el dinero no sólo es el valor monetario, acordémonos también de esto, es lo que representa el dinero, porque si tú tienes estos billetes de hace 200 años, a lo mejor dices, pues se verá como reliquia, pero ya no vas a poder pagar nada, no te sirven de nada, entonces el dinero representa estatus, representa poder, representa influencia, representa felicidad, porque también es cierto, es muchas cosas el dinero, no sólo es el valor como tal, sino lo que representa y este es un ejemplo muy importante que nos da Yeshua para si realmente queremos ser parte del reino de los cielos o no, entonces, como que una vez más retoma este tema de entrar al reino de los cielos y bueno, lo primero que hace Yeshua es como que confronta a este joven en sus intenciones, porque vamos a ver que obviamente Yeshua ve más allá de lo que es la parte externa, de lo que se muestra y de lo que se exhibe, entonces, pues es muy como que aparentemente lo hable, este hombre que llega precipitadamente, que cuando ya se va se le inca y esta manera de llamarle como de ay maestro bueno, entonces Yeshua le dice bueno, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? hay otras versiones que dicen esto, en la nueva versión internacional dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno, si quieres entrar en la vida obedece los mandamientos, eso dice la nueva versión internacional y esta versión que ven aquí que es la nueva traducción viviente dice, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos hay otros manuscritos que lo pone como en tiempo continuo que le dice continúa cumpliendo los mandamientos entonces sea cual sea la traducción Yeshua deduce la intención que lo que realmente este hombre quiere es como un checklist ¿no? como de bueno cuál es lo que debo de cumplir para poder pasar y a veces pues quisiéramos que la vida espiritual fuera de esa manera ¿no? o sea ¿cómo le hago para que Dios me conteste? ¿cómo le hago para que mi hijo cambie? ¿cómo le hago para que mi esposo ya se convierta? o sea dame los cinco pasos a seguir porque por eso son muy populares esos videos y todo los siete pasos para no sé qué los cuatro pasos para no sé cuál los diez entonces es como con estos ya la hice y pues no se puede ¿no? a veces no puedes entrar a un programa de tres semanas y luego sigues viviendo como antes o sea no es así entonces la respuesta de Yeshua también es muy directa como cuestionando la intención diciendo o sea ¿por qué me llamas bueno? o sea ¿lamas hay bueno ayuno? o sea bueno es Dios ¿realmente quieres entrar a la vida eterna? o sea ¿realmente esto te interesa? bueno pues guarda los mandamientos ¿sí? o sea ¿será que realmente lo estás poniendo por obra? o sea ¿será que Yeshua nos está planteando que la salvación es por obras? no o sea no está diciendo así como de mira si haces así pero sabe que este hombre es obviamente que es judío que conoce la Torah y eso aunque no lo entendamos hoy con esa claridad pero para para muchos judíos como el hecho de saberse que es judío es como pues ya estoy del otro lado prácticamente ¿no? hay comentarios por ejemplo en el Talmud que es la ley oral que es parte de la jurisprudencia judía que por ejemplo dice que si un hombre tiene Brit Milá o sea automático así es como el boleto al Olam Abba o sea dice ya ya se salva o sea si este bebé el momento que le hacen por eso es tan importante la circuncisión le hacen la circuncisión ya se haya circuncidado forever and ever ya nunca más va a apartarse ya haga lo que haga casi casi ¿no? también hay otros pasajes que dice Israel siempre será salvo y todos son justos y todos son salvos entonces como que si muchos de estas personas crecen con esta idea con esta falsa idea de que por el hecho de haber nacido pues en una cuestión religiosa o familiar o lo que sea ya automáticamente ya me salvé ya no me pase lo que pase entonces por eso te puedes encontrar judíos ateos budistas pues que comen cerdo que celebra navidad Halloween todo lo que se te ocurra pero al final que dice pero pues soy judío pues no hay ningún problema y bueno no son los únicos que tienen este pensamiento hace muchos años en la época donde realmente por ejemplo el catolicismo así imperaba y gobernaba así la mente decía la gente que si había un familiar que era sacerdote dice ya con eso ya le hicimos porque es como la palanca que con ese te conecta al cielo y ya le hiciste entonces decía con que uno de la familia se aviente por la ya le hicimos porque este ya nos metió a todos es como si yo conozco al de la puerta pues nos va a meter a todos así estaba escrito así hay ideas hay escritos de que así era y así falsamente gente cree en la falsa gracia valga la redundancia de que pues no te preocupes yo acepté a Cristo en una campaña de Billy Graham en el 98 no hay bronca ya no pasa nada así de yo aquí en esta yo traigo aquí el boleto y aquí nadie me lo va a quitar o sea dices no amigo es que no has entendido nada y estás confundido entonces por un lado es confrontante la pregunta de Yeshua o sea si dice ok vamos a ver si es cierto o sea muy sadique o sea bueno pues vamos a ver o sea si realmente dices que muy bueno y todo bueno vamos a verlo y por otro lado algo que nos arroja este pasaje es tenemos una evidencia muy clara de que Yeshua no se desentiende de los mandamientos y mucho menos los considera abolidos por la respuesta que le va a dar o por lo que le acaba de decir todo lo contrario fíjate como como es tan diferente pues no sé si digamos el evangelismo porque Yeshua le hubiera dicho mira tú solo recepita esta oración después de mí ven conmigo cierra tus ojos inclina tu cabeza repite después de mí una vez que digamos amén ya estás en el cielo hubiera sido más fácil eso sí o no yo creo que ese hombre también hubiera preferido eso así de chútate los mandamientos ¿cuántos son? 613 920 mejor oramos mejor hacemos la oración de fe y ya con esa nos aseguramos que es más fácil pues yo también me quedo con la oración o sea eso es automático por eso pues híjole como que el concepto de evangelismo habría que examinarlo a la luz de la Biblia de como se comparte a veces en las iglesias pero bueno no ese es el punto el punto es que Yeshua le dice ok si quieres entrar en la vida guarda o continúa guardando los mandamientos fíjense el joven le dice ¿cuáles? porque pues ¿cuáles? o sea este hombre sabía que había 613 mandamientos más su conciencia entonces oye ponme la más fácil o sea de los 613 ¿por qué no hacemos como una lista así como para como pues no o sea vamos a empezar por los más importantes y pues ya de ahí porque si me dices todos no pues todos ¿cómo? no entonces ¿qué dice Yeshua? le dijo no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿qué más me falta? ahora aquí hay una así abro un paréntesis rápido porque algunos dicen que si el Shabbat fuera tan importante pues que Yeshua le hubiera dicho guarda el Shabbat pero ¿por qué creen que Yeshua no le menciona el Shabbat en esta lista de mandamientos? pues porque es obvio que al ser judío y al nacer pues llamemos que le cuna judía o con no sé como sea pues ya lo guardaba o sea no tenía que porque no se discutía si se guardaba o no se guardaba es una evidencia es una evidencia más de que el Shabbat era una parte obvia de la vida de todos los que estaban ahí no necesitaban decirle lo que ya hacía pero ¿qué detalle encuentran aquí? ¿qué detalle encuentran de estos mandamientos que le cita Yeshua? o sea ¿por qué le dirá esto? hay 613 mandamientos pero ¿por qué le dijo esto? ¿por qué no le dijo por qué no le ponen unos más complicados no sé así mira en el año de Shemitah tú tienes que agarrar o en el año del séptimo año tienes que agarrar lo del campo y dejarlo y que no sé qué o sea o sembraste un árbol lo debiste haber dejado esperar 3 años para comer del fruto y al cuarto año si estabas en Jerusalén o sea se puede haber metido así como en cosas más así este profundas no sé complejas pero ¿por qué le menciona estos en particular? ¿qué digamos que tienen en común? no sé si ven esta imagen están dentro de los 10 mandamientos pero particularmente los mandamientos que le cita Yeshua son los que se consideran que estaban en la segunda tabla de la ley ¿se acuerdan que Moisés recibió dos iPads? ¿no se acuerdan? dos tablas entonces se considera que los primeros cuatro mandamientos son nuestra relación con Dios los primeros cuatro mandamientos están enfocados en nuestra relación con Dios y los otros seis están enfocados en nuestra relación con el prójimo el cuarto mandamiento es el Shabbat que es de alguna manera una relación con Dios a partir del quinto que es honra a tu padre y a tu madre no matarás no adulterarás no robarás no dirás falso testimonio no codiciarás están enfocados en nuestra relación ¿con quién? con el prójimo con la otra parte entonces fue justo ahí donde se enfocó Yeshua o sea que pues algo le sabía por supuesto porque si le hubiera dicho pues ama a Dios que hubiera dicho pues amo con todo mi corazón o sea eso y eso quién lo veo o sea digo si hay manera ¿no? pero pero Yeshua o sea por algo de manera intencional le cita los mandamientos de la segunda tabla porque esos van en relación con nuestro prójimo y ahí es donde Yeshua sabe que este joven tiene esta deficiencia y aún así él dice bueno pues si se trata de eso pues yo he sido como diríamos Shomer Mitzvot o sea yo he guardado los mandamientos desde chavito o sea yo tuve la bendición de que mi papá era el rabino o lo que sea y ya o sea pues yo todo eso ya lo guardé me lo enseñaban en la escuela Shabbatical o como se le llame y este pues ya estaba ahí o sea no tengo como problema ¿sí? entonces bueno no es que sea perfecto este joven no está diciendo no soy una perfección andando pero si se trata de como que ya lo guardé pues ya lo he guardado o sea en su autoevaluación pues ya se sentía como que sí la libro o sea sí la pasé y yo creo que a muchos nos puede llegar a pasar esto eventualmente con los años esto lo digo por aquellos que a lo mejor ya tenemos algún tiempo caminando y que de pronto pues dices bueno pues ya guardo Shabbat ya no como esto ya esto 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 ya no me drogo ya no ya ya como ya no como que ya estuvo o sea como que yo creo que ya hoy yo sí paso el examen hace 10 años y no la verdad es que no pero hoy por hoy no es por presumir pero creo que sí pero fíjense qué pregunta le hace este joven que yo creo que después dijo ¿para qué abría la boca? ¿no? me hubiera quedado con eso y ya me iba feliz pero pues no todos los encuentros con Yeshua terminan siempre en finales felices y en este caso se le ocurre preguntar ¿qué más me falta? y yo no sé si tú alguna ocasión te has preguntado o más bien le has preguntado eso a Dios porque si tú mismo te preguntas pues a lo mejor tú mismo dices pues no me falta mucho pero si tú le preguntas con toda honestidad a Dios esto ¿tú crees que no te va a contestar algo? pues yo creo que sí o sea no importa en qué momento de nuestra vida estemos o en qué lugar estemos parados si somos muy honestos y queremos realmente ser honestos con Dios y le preguntáramos Señor o sea tú has cambiado mi vida yo he cambiado he dejado esto 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 pero ¿qué más me falta? imagínese la vida de Abraham a los 90 años todo lo que había caminado con el Señor todo lo que había dejado atrás todo lo que había pasado librado arriesgado su vida en fin una situación de muchísimas cosas de mucho aprendizaje y a los 90 años le dice Dios ven acá como ven sube al monte ves esa piedra filosa te voy a dar un mandamiento para ti para todas tus generaciones te vamos a circuncidar o sea así como ¿what? ¿de cómo crees? a mi edad así que pero eso ¿para qué? y eso ve que le va a añadir a mi fe ¿para qué necesito circuncidarme a los 90 años? y dijo anda delante de mí sé perfecto le dijo Dios o sea te falta todavía o sea te sigue faltando todavía y le faltaba a Abraham un montón de cosas en su vida que llegara su hijo o sea tantas cosas bueno Ismael y bueno todo lo que implicó en fin bueno Ismael ya había nacido pero pero yo creo que si Abraham se fue para atrás así como de ¿cómo crees que los 90 años me andas a mí mandando a circuncidarme o sea ¿cómo es posible? entonces si si queremos crecer en nuestra relación con Dios que es esto se trata de eso pues es necesario a veces detenernos y preguntarnos bueno pues ¿qué me falta? o sea ¿qué me falta Señor contigo? y ese es el punto creo que a donde Yeshua quería llevar a este hombre él viene hablando de la humildad de un niño ¿se acuerdan? como curiosamente esto está conectado ¿no? hablan diciendo que los niños es el reino de los cielos que hay que ser como un niño para entrar en él este joven se considera un sadic se considera un justo o al menos lo bastante bien parado como para decir yo ya la libré pero le faltaba esta parte tan importante en su relación con Dios en su relación con Dios entonces pues esta es una pregunta muy fuerte que yo te animo a que la hagas lo antes posible con Dios y que bueno pues dejes y que él te dé la respuesta entonces este hombre no es que fuera una mala persona o sea tampoco es realmente pues al contrario digo que bueno y padre que fueran así todos y además rico y todo pues yo creo que hasta galán nada más faltaba pero pues ya estaba así como de oye este estaba súper así dinero un sadic y todo pues ya varias solteras de oye pues venga nuestro reino este donde está pero que le dice en el 21 Yeshua ok así como se me olvidó decirte como ya se estaba yendo bien contento si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones híjole pues ya y sí ya se agüito o sea se desvaneció todo lo que este hombre así postrado este diciéndole todo sin un sadico justo dijo bueno si realmente quieres vivir agradando a Dios si realmente quieres ser perfecto que perfecto en la Biblia tiene más más relación la palabra con la palabra maduro cuando es la misma palabra cuando Dios le dice a Abraham anda delante de mí se perfecto y luego le dice la circuncisión y todo es como una palabra que implica cuando algo llega a su máximo como por ejemplo si un árbol por ejemplo este árbol digamos que ya dice ya creció hasta ahí ya llegó a su máximo o sea es perfecto porque ya no puede dar más entonces la cuestión aquí es si tú quieres llegar a ese máximo si tú quieres seguir creciendo y llegar a este punto entonces pues le dice un intercambio una catafixia ¿de acuerdo? si de mira nada más muy fácil tus ricasas de aquí por ricasas de allá ¿cómo ves? ¿qué dirían ustedes? ¿qué dirían ustedes? y dice mitad y mitad me conformo con ser medio rico aquí y medio rico allá pues sí qué bueno fuera entonces yo creo que no era lo que esperaba escuchar si le hubiera dicho ve y pelea contra un dragón ahí en la montaña así de eso pues sí claro que sí con toda la actitud con todas las ganas no me voy a sentir derrotado pero cuando era esto es así como de pídeme lo que sea entonces pues dice que se fue triste no se fue enojado no se angustió se entristeció se dio cuenta el verdadero costo real de lo que tenía que pagar entonces era despojarse y bueno pues seamos honestos y a todos nos aplicaría lo mismo ¿por qué? porque riqueza no significa mucho dinero o sea como que nosotros nos sentimos del otro lado del lado como de la pobreza siempre siempre somos los pobres obvio pero riqueza no es tener un montón de ceros ahí en la cuenta riqueza es lo que posees y lo que en un momento dado como en este caso en particular representa entonces bueno pues puedes tener tu telefonito ahí ya medio medio algunos añitos ya ahí pero bueno pues aquí está mi celular mi tiempo era nuevo pero pues bueno finalmente es riqueza entonces ¿qué implicaba? y les digo pues aquí nos podemos identificar porque era despojarse de su estilo de vida cómodo acomodado o sea implicaba que debía de seguir además le está diciendo sígueme y no en twitter o sea si no sabes que tienes que venir con todo en una vida entregada a mí entonces pues era un maestro itinerante que andaba con 12 pues no digo que vagos pero pues eran 12 personas que tampoco eran del alta alcurnia o sea ninguno de esos 12 seguramente estaba en el nivel y en el estatus que este hombre tenía no era gente pues ni poderosa ni influyente o sea no estaba ni con los rabinos más prominentes de la época Yeshua la mayoría eran pescadores eran gente de Galilea y Galilea era el lugar como más así pues populacho de Israel o sea ir a Galilea era como después de Samaria seguía a Galilea como así entonces pues qué fácil es como sentirnos bien con Dios muchas veces bajo nuestra propia perspectiva pero él sabe dónde necesitamos ser perfeccionados les digo y les repito este joven no era una mala persona nada más la cuestión es que las prioridades no estaban en el lugar correcto si sus riquezas resultaron ser un estorbo en su verdadera relación con Dios lo que le está llamando Yeshua es si quieres tener una verdadera relación conmigo o una verdadera relación con Dios entonces despojate de lo que te estorba ahora cuando dice Yeshua aquí vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme será que está haciendo un llamado como un voto a la pobreza así como San Francisco de Asís tenemos que ser los franciscanos y es que saquen todo así estilo de seños o así ustedes qué creen por supuesto que no o sea Dios no está peleado con el dinero ni con la riqueza en sí en un momento dado de la vida Abraham Abraham era un hombre muy rico Abraham era un hombre sumamente era tan rico y tan próspero que ya no cabía cuando se juntó con los dos ya tanto que dijeron que no alcanza la tierra imagínate en esa época para decir que no les alcanzaba era porque era muchísimo en su momento Isaac también pasó de situaciones muy difíciles pero también llegó a acumular mucha riqueza lo mismo Jacob o sea vivieron contrastes los patriarcas pero también vivieron momentos de opulencia de riqueza de tener mucho entonces no es en sí que el dinero esté mal sino qué prioridad le damos qué lugar tiene nuestra vida y si se convierte en un estorbo nuestra relación con Dios entonces no lo veas en la cantidad de dinero que es porque un peso o un dólar puede ser un estorbo en tu relación con Dios a lo mejor es lo único que tienes y a lo mejor eso se convierte en un estorbo en ese momento entonces qué está diciendo aquí Yeshua porque hay gente que ve esto como diciendo deberíamos así hay doctrinas de gente que ha hecho como sectas que dicen vendan vamos a vender todo despojémonos de todo y vámonos a vivir así pues allá al cerro al monte o donde sea y vamos a vivir en la pobreza casi casi total porque así dijo Yeshua y nuestras riquezas no te preocupes esas van a estar allá y en mi cuenta bancaria dice el pastor entonces dice pues no o sea no está diciendo exactamente esto Yeshua simplemente le quiere dejar claro cuál es la prioridad de su corazón y no eran esas obras como él pensaba simplemente está mostrando una cuestión radical en nuestras decisiones con el dinero en este caso es como cuando dijo si tu ojo derecho te es ocasión de caer que dijo si tu pie te es ocasión de caer córtalo en fin o sea no estaba hablando literal así pues vámonos a mocharnos y vamos a sacarnos sino la idea es si tienes que tomar decisiones radicales que estorben en tu relación con Dios hazlas haz a un lado todo lo que te estorbe así sea tu riqueza si ese es el caso y lo que sucede es que en el judaísmo la palabra sedaká que es como ofrendas eso tiene la misma raíz que la palabra sadik que significa justicia o justo entonces está como que no se separa una persona que da sedaká es como que añade justicia entonces un sadik que da sedaká también entonces de cierta forma las obras respaldan nuestra justicia no están como separadas entonces no solo es ahora por otro lado es una persona pues yo soy pobre yo ya dejé todo si pero no solo es dejarle eso sino también es obedecerle o sea aquí hay como un binomio es obedecerle por lo que él dice pero también significa seguirle también significa seguirle y ese seguirle puede implicar un costo muy alto y eso nos ha llegado seguramente a pasar a todos o sea en algún momento de la vida hay cosas que se convierten en un estorbo en tu relación con Dios el punto aquí es quita lo que estorbe en tu relación con Dios eso es lo que Yeshua le quiere mostrar a este joven si realmente quieres acercarte de todo tu corazón si realmente quieres ser parte si lo que te estorbe es tu dinero despójate de él que curioso que el tema no empezó así el tema empezó por qué obras hago entonces bueno que pudo haber dicho este joven ay y eso en qué versículo está no así como no yo no veo ningún mandamiento de despójate de tu riqueza él sabía que eso era así wow pues es difícil porque nos duele porque estamos atados a él dijo Yeshua un principio muy importante y es donde está tu tesoro allí está tu corazón esa es una ley que aplica aún en cualquier ámbito no es una cuestión de religión o de una fe o de otra es algo que así funciona no hay ningún problema en eso porque Dios lo hizo así lo único que tenemos que hacer es poner el corazón en el lugar correcto y el dinero seguirá a eso o viceversa lo puedes hacer al revés donde pongas tu dinero también vas a poner tu corazón por eso no es lo mismo cuando el niño avienta el celular que cuando está viendo una cuchara porque dices bueno pues no importa pero no cuesta lo mismo ahí te das cuenta de lo que de cuánto está tu corazón ahí cuando dices ahí está el corazón por eso te duele tanto porque sabes lo que costó entonces sí tristemente el dinero puede ser un gran estorbo por eso dijo Yeshua en el verso 23 entonces dijo a sus discípulos dijo Yeshua a sus discípulos de cierto de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos o sea cuando el dinero se convierte en el fin y no en el medio nos convertimos en los siervos del dinero o sea el dinero debe de ser nuestro siervo y nosotros los amos simplemente nada más pero cuando se invierten los papeles híjole dice Yeshua de esta manera otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos entonces bueno pues es un hebraísmo es una expresión de aquellos días que no pensabas que era así como de que hoy no pues un camellote en una aguja les pongo aquí una imagen que el ojo de una aguja era una puerta pequeña que iba en el interior de otra generalmente en algunas haciendas o residencias así como grandes o incluso en las puertas de ciertas ciudades esa puerta enorme que estaba al exterior contenía una puerta pequeña y esa puerta pequeña era el ojo de una aguja entonces cuando la gente llegaba de otras partes en camellos que además el camello es un símbolo de bueno representa un animal que no es kosher por ejemplo es interesante y además era el animal terrestre más grande del Medio Oriente entonces era común cuando un viajero llegaba en camello si quería entrar a la ciudad le decían pues sí pero tú tienes que bajar y entras por el ojo de la aguja o sea y era una puerta chiquita entonces muchas veces implicaba pues que tenían que agacharse eso implica humildad eso implicaba sencillez entonces un niño pues sí la pasaba fácil así no no había problema y Yeshua dijo hay que hacerse como un niño entonces sabes que tienes que despojarte en muchos casos de esto que en lo que tú confías para poder entrar en este caso el camello era la riqueza de este joven o de este hombre y como te decía tú y yo no somos a lo mejor tan ricos o no seríamos como tan ricos como este hombre seguramente pero sí hay que despojarnos de algunos camellos porque si no no vamos a pasar en ocasiones ahora sí que ese costo por lo que hay que cruzar pues es el Shabbat por ejemplo a veces esa puerta pequeña es el Shabbat que se hace estrecha y tienes que considerar qué cosas tienes que dejar por ejemplo para poderlo guardar o sea hay un costo por seguir a Yeshua sí o sí no hay más y eso es lo que este joven se dio cuenta y no es sólo una vez o sea no es de yo ya lo dejé todo ya no tengo que dejar más no es así generalmente es cosas y cosas y cosas entonces ni hablar vas caminando con tu relación con Dios y Dios te va mostrando en cosas hay que irse despojando o qué cosas hay que ir haciendo pero pues eso es lo que construye una relación y si queremos llegar más lejos pues hay que dejar atrás muchas veces eso y bueno fíjense lo que dice el verso 25 se sorprenden sus discípulos sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo ¿quién pues podrá ser salvo? y mirándolo Yeshua les dijo para los hombres esto es imposible más para Dios todo es posible o sea el tema no es tanto así como bueno cómo le hacemos para que un rico entre ni que el rico se tenga que hacer automático pobre las riquezas no excluyen a una persona automáticamente del reino como ya comenté pues hombres que fueron muy ricos sino que más bien el dinero genera o la riqueza genera como que esta falsa seguridad o este falsa sentido de confianza las obras en sí también pueden convertirse en eso este joven confiaba en eso confiaba en que siendo rico y siendo guardador de los mandamientos como diciendo bueno pues cuál es el problema porque la gente rica en aquella época era pues efectivamente como hoy o sea los que tenían el acceso a lo mejor los primeros asientos por ejemplo en los eventos en las bodas se sentaban así como según el como que el estatus y eso hay varias parábolas que se enseña eso entonces tenían asegurados pues los mejores asientos en las sinagogas en los eventos en las cuestiones públicas en ser los primero en todo entonces bajo la perspectiva del mundo pues dijeron oye si un rico que tiene acceso a todo que siempre es lo primero pues dice que está no puede entrar está difícil que entre pues imagínate un pobre o sea como que si lo ves así dirías no pues si está está súper difícil si para un rico está difícil que se compre no sé tal carro o tal casa pues imagínate un pobre pero pues la perspectiva no es así en el reino de los cielos las cosas no son así o sea el dinero abre caminos pero al menos no el camino del reino de los cielos por lo menos no así entonces en el ámbito celestial lo que quiere enseñar Yeshua es no aplican las mismas reglas y la siguiente historia que él cuenta nos enseña justamente eso y lamentablemente como dice pues el joven se regresó triste porque sabía el costo lo que implicaba que tenía que renunciar su estilo de vida o sea sus amistades ya ni va a estar así con sus amigos fresitas junior o sea dijo no pues sí voy a sacrificar mucho y les decía todos tenemos mucho en algún momento dado que dejar o estar dispuestos a dejar esa es la realidad y por eso decía un amigo con el tema de la riqueza que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto dice ya pasaron la prueba de ser pobres porque vieron como esclavos y bueno pues ya dice ahora viene la prueba más difícil que es la prueba de ser ricos y dijo ahora está más difícil dice está más difícil entonces que extrañamente la riqueza se puede convertir en una maldición cuando no la sometemos al señorío de Dios cuando olvidamos que al final todo es suyo que todo le pertenece y que solo somos administradores de sus bienes de ahí esa es como que la idea detrás del diezmo o sea por eso el diezmo ay no sé como que es un tema del que no me gusta mucho a mí abordar pero es porque se aborda mal o sea como yo decía hace rato cuando oramos el primer beneficiado eres tú entonces cuando una persona diezma por ejemplo o ofrenda o lo que sea al final es un bien el que tú mismo te haces no para torcerle la mano a Dios de pues como yo tú me das pero por ejemplo es un principio para apartarnos de la avaricia porque como le quitas a un niño lo egoísta y lo avaricioso o sea como se le quita o sea pues solo dándolo o sea como que solo dándolo no hay como otra cosa que hacer entonces aquí es igual si el dinero se está pensando a convertir en nuestro amo y es por lo que prácticamente vivimos y es lo que mueve nuestro mundo y es la motivación principal de nuestro vivir y de salir a la calle y de todo dices pues ten cuidado porque ese amo que tú adquieras no va a ser un amo bueno va a ser un amo malo va a ser un amo cruel y Yeshua dijo que no puede servir a dos amos no se puede servir a Dios y a las riquezas porque o aborrecerás a uno o amarás al otro y en algún momento eso va a chocar en algún momento de la vida eso va a chocar entonces el diezmo es una manera en la que Dios trabaja con nuestro corazón en la que nos dice bueno pues como te despojo de la avaricia y como puedo hacer que tú también creas y confíes en mí bueno quita un poco de esto para que finalmente recibas otro más recibas algo más que solo dinero entonces no perdamos ese objetivo de esto o sea sí tristemente las personas que por la idea de que no hay templo por ejemplo o que no hay sacerdocio o porque bueno pues yo no estoy ahí físicamente yo solo me conecto como que pues como voy a diezmar por solo meterme a YouTube o sea no es por meterte a un estudio es porque es un principio espiritual para tu vida ni siquiera te digo diezma donde quieras pero diezma ¿no? o sea ya bueno piénsalo digo tampoco vayas al Vaticano y a dejar tus diezmos pero o sea pero bueno o sea considera ¿no? pero considera el diezmo como una parte de tu vida porque quedarte con un 10% es perder mucho más si no somos capaces de lo poco ¿cómo seremos capaces de lo mucho? así de simple si nos duele nuestro corazón despojarnos en un momento dado de un 10% imagínate si estuviéramos hoy delante de Yeshua y te dijera eso no podríamos o sea no podríamos honestamente no podríamos decir yo lo hago aunque en nuestro corazón aunque por fuera digamos que sí en nuestro interior sabemos que no que no podemos ahora lo mejor de todo es que les digo Yeshua no está diciendo hagan un voto de pobreza total ¿no? porque hay gente que dice si tienes tres camisas da una ¿no? si tienes dos pantalones pues da uno porque solo necesitas uno ¿no? no es en esa cuestión más bien es en la cuestión de qué relación tenemos ahora sí que con las riquezas y qué tanto nos estorba nuestra relación con Dios y bueno vamos a cerrar esta sección donde fíjense cómo le contestan bueno Yeshua les dice ¿no? para los hombres esto es imposible más para Dios todo es posible o sea no es cómo entra un rico sino que para el hombre entrar al reino de los cielos para el hombre no es posible no es si riqueza o no eso no es posible ahora dice el verso 27 todo dice entonces perdón respondiendo Pedro le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos Yeshua le dijo de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primero entonces como que esta pregunta de Pedro pues si cae totalmente en el contexto si acabas de decirle a este joven que hay que dejarlo todo y seguirte pues nosotros ya lo hicimos es como una pregunta muy frontal esta es de las secciones que se me hacen muy como directa de cómo lo plantea Pedro porque como que no es muy común que alguien diga pues cuánto me vas a pagar así como que órale qué onda como muy que llegas a una entrevista bueno a ver cuánto está el salario de una vez si no vámonos de aquí sin pasar a más así como la primera pregunta es cuánto gano pero así es aquí como muy diciendo bueno ya tenemos evidencia de que lo hemos hecho se dan cuenta o sea primero lo hicieron y después preguntan bueno y pues y qué va a pasar no o sea qué resultado puede haber pero no es al revés si lo hacemos así como de ok qué voy a ganar y ya checo si lo dejo todo si no es más bien yo ya lo he dejado todo yo ya me despojé de todo habrá algún algo bueno habrá algún resultado de esto habrá alguna paga de esto y Yeshua le contesta sí sí claro o sea en la regeneración la regeneración es este sentido de cuando cuando el Mesías vuelva y finalmente gobierne y finalmente se establezca ese reino entonces se regenerará o sea será como otra idea y otro pensamiento sí y cuando bueno pues cuando eso venga y cuando el Hijo del Hombre vuelva ustedes que me siguieron se sentarán sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel ahora hay una posibilidad aquí es cierto es cierto que a lo mejor puede ser que estos doce sean aquellos que pues sí actúen como jueces de las tribus no sé si estilo así como un poco como en Europa como de pues sabes que tú esta porción de tierra para ti para ti para ti o se refiere más bien dice ustedes que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos y luego dice para juzgar a las doce tribus de Israel es decir quien va a juzgar a las tribus de Israel es Yeshua y quien va a ser parte de ese llamemos Sanedrín pues son ellos también o sea ellos también estarán como jueces pero no en el concepto como de un rey europeo que gobierna sobre esa porción de tierra no sé si me explique o sea son como cogobernadores o sea no es que le asigne una tribu a cada uno no digo que no pueda ser así pero más bien es como bueno quien es el juez supremo quien es el rey supremo es Yeshua y ellos le acompañarán dentro de dentro de todo este equipo vamos a llamarlo así de los que van a juzgar o puede ser que se refiera a jueces como figuras de autoridad o como esta clase dominante llamémoslo así pero bueno sí me parece me parece que Yeshua es también igual de honesto y de directo en diciendo sin reparo y sin decir oye qué malintencionado eres o solo piensas en qué vas a recibir sino le dices sí efectivamente también hay una recompensa o sea no es de a gratis y también eso es bueno porque a veces es fácil pedir y pues bueno y qué me corresponde y aquí abiertamente Yeshua dice sí van a tener y sí va a haber y qué sentido dice aquí cualquiera que haya dejado ahora no nada más se refiere a ellos diciendo cualquiera cualquiera que haya dejado casas hermanos hermanas padre madre mujer hijos etcétera por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna entonces no es literal no es como una multiplicación así como de ay yo dije dos terrenitos por allá entonces esto o sea es una forma de expresar que será mucho más o sea no te preocupes si eso es la cuestión la cuestión es no vas a salir decepcionado porque ese es el tema no te preocupes no te preocupes por eso y mira que justo es Dios y yo lo sé que así es que que él sabe lo que nos cuesta cada uno de nosotros dejar o sea no es lo mismo para una persona que a lo mejor ya descansa el sábado porque tiene su propio negocio o es dueño de su tiempo que una persona que es empleada y que se las tienes que ver en chino para que cada semana le estén dando el sábado entonces no es el mismo costo o sea es el mismo mandamiento pero no está costándole lo mismo y así cada uno ¿no? alguno dirá así de no supiste la mujer que Dios me dio ¿no? o sea me está costando bueno pues también tu recompensa tendrás amigos ya cada quien sabrá ¿no? o mira que estos chamacos que me mandó Dios pues bueno pues ya también pues también tu recompensa tendrás cada quien según lo que le haya dado cada quien lo que Dios le dé cada quien a eso Dios le va a compensar entonces no tomemos esto literal así de órale yo dejé como dos mujeres pues voy a recibir de a doscientas ¿no? así que saca medio musulmán no, no o sea no es de más no es así en ese sentido sino obviamente habla del aspecto espiritual ¿no? y bueno por supuesto en una familia espiritual cuando tú te integras a una comunidad pues es cierto ¿no? o sea tu familia a lo mejor de sangre no te acompaña pero tu familia espiritual se convierte casi casi en tu familia ¿sí? en todo así como diríamos en tu padre tu hermano tu hermana tus hijos o sea todo eso entonces eso es mucho más y no sólo aquí sino dice la vida eterna que es lo más valioso y tendría que ser lo suficiente entonces la dinámica del reino con esto de los primeros y los postreros pues es diferente ¿no? aquellos que dejaron todo por Yeshua serán los primeros y muchos y muchos que porque en este mundo tienen todo y como los ricos los ricos eran los primeros en todo entonces Yeshua les dice pues muchos primeros serán postreros y muchos postreros que en la sociedad se ven como los últimos como los más rezagados van realmente son los primeros que van a estar entrando ¿sí? bueno pues la siguiente historia ya no la vamos a leer que son una parábola que cuenta Yeshua que ejemplifica justamente esta idea ¿no? de cómo en el reino de los cielos es diferente las cosas y cómo pues tenemos que tratar de verlas bajo esa perspectiva pues acompáñenme a orar y que el Eterno nos ayude a a meditar en esta palabra a reflexionar y como yo les decía bueno pues les dejo y me quedo yo también porque eso es para todos con la pregunta de Señor pues qué más me falta ¿no? ya creo que ya dejé muchas cosas qué bueno ahora sí que felicidades pero aún hay más falta todavía por seguir avanzando y cada quien tendrá sus camellos que tendremos que bajarnos de ellos y entrar por esa puertita chiquita que será también para cada uno de nosotros pues algo en particular vamos a orar que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo de la próxima CC por Antarctica Films Argentina